También hay algo importante, si les están pidiendo prueba para que salga negativo o positivo de COVID, no las estén falsificando, si tienen algún evento no sean tramposos, no utilicen un machote que ya tengan por otra prueba que se hayan realizado, es incómodo, sí, pero sí es importante que se la hagan y sobre todo que sean responsables. La nueva variante del COVID-19 y el aumento de la movilidad pues podría traer graves consecuencias. La nueva variante de COVID-19 vuelve a encender las alertas sanitarias en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la variante Omicron presenta mutaciones que sugieren mayor riesgo de reinfección, pero su evolución apenas se descubre y los primeros casos fueron detectados en Sudáfrica, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir las recomendaciones sanitarias de prevención, como evitar aglomeraciones, procurar espacios bien ventilados, el uso de cubrebocas y recibir la vacuna contra el coronavirus. Este fin de semana en Puebla, el centro histórico lució con una importante movilidad. Poblanos y turistas transitaban como si la pandemia no existiera y en algunos casos no portaban el cubrebocas. Algunos aprovechaban el recorrido para degustar un helado o simplemente se retiraban la máscara para tomarse una foto o por cualquier otro pretexto. Recuerde, cualquier sitio puede resultar un foco de infección, por lo que si no tiene a qué salir, es mejor quedarse en casa.